Dime cuándo tengo que comprar. Que sí, que está muy bien que señales la importancia de la gestión emocional y de la disciplina. Y que sí, que al que tengo que analizar es a mí mismo, pero dime cuándo tengo que comprar. Soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuros. Y esta es una pregunta que me hacen muchas veces. ¿Cuándo tengo que comprar? Es como que el trader cree que si supiera dónde comprar, sería un trader consistente. La clave está en la entrada, en la señal, en el punto exacto en el que debe comprometer su capital. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿Saber dónde debes comprar te permitirá ganar? Tal vez sí. Tal vez saber cuándo tienes que comprar te permita aprovechar las oportunidades del mercado, pero tal vez no. Tal vez saber cuándo tienes que comprar, sin saber cuándo tienes que vender, no te sirva de mucho. Tal vez saber cuándo tienes que comprar, sin saber cuánto tienes que arriesgar, no te sirva de mucho. Tal vez saber cuándo tienes que comprar, sin saber cómo manejar tu operación, no sea suficiente. ¿Quieres que te diga cuándo tienes que comprar? te lo digo, es fácil, el trading es fácil, lo difícil eres tú, tienes que comprar cuando tengas las probabilidades a tu favor, no, no, lo que yo quiero saber es cuando tengo las probabilidades a mi favor, que cuando las tenga a mi favor, compre, ya lo sabía, pero cuando tengo las probabilidades a mi favor, fácil, cada vez que es más probable que el mercado haga un movimiento que su contrario, ya muy listo, y cuando se supone que el mercado está indicando que es más probable que haga un movimiento que su contrario, eso es lo que quiero saber, para saber eso debes comprender el mercado, el mercado te lo dirá, ya me lo dirá, pero como me lo dirá, que debo leer, debes comprender que es lo que están haciendo los participantes que forman ese mercado, sobre todo, debes saber que hacen los traders que mueven el precio, los que operan con una cantidad de dinero tan grande, que están obligados a generar demanda para poder vender, y a generar oferta para poder comprar, si lo que quieres es comprar, debes identificar cuando están comprando los traders institucionales y los grandes operadores, ya, y como sé cuándo compran, te lo dice la acción del precio y el volumen, está ahí, en el gráfico, un operador institucional no puede comprar en cualquier momento, debes comprender eso, no puede, simplemente porque podría ser que no existiera suficiente oferta en el mercado que comprar, si no hay oferta disponible en un momento dado, y ese operador se empeña en comprar, sus propias compras moverán el precio al alza, y tendrá que comprar cada vez a un precio peor, y si no puede comprar en cualquier momento, debes saber en qué momento sí puede comprar, vale, te copio, en qué momento sí puede comprar, fácil, cuando hay oferta disponible, eres un cansino, en qué momento hay oferta disponible, cuando el resto de participantes están dispuestos a vender, sus ventas son oferta, y el operador institucional puede aprovechar esa oferta para tomar posiciones compradas, tú quieres identificar esos momentos en los que el precio te indica que hay oferta, y como lo veo, observando y pensando, observando quiere decir que prestarás atención al rango de las velas y verás si aumenta o disminuye, que mirarás el volumen para ver si se mantiene, si aumenta o disminuye, si tienes un aumento notable en el rango de una vela, es decir, si es más grande que las velas anteriores, probablemente ahí ha habido participación profesional, y si el volumen aumenta de forma desproporcionada, si hay un pico de volumen, probablemente también ahí ha habido participación profesional, sí, pero, ¿cómo sé si son compras o son ventas? Ahí es donde debes pensar, ya has observado, ya has visto que el rango aumenta y que el volumen crece, y sospechas que hay participación profesional, pero, ¿qué están intentando hacer? ¿Cuál es el contexto en el que sucede ese movimiento? Si el movimiento es bajista, y las velas de rango amplio son rojas, ese movimiento podría incitar a la venta, los demás participantes ven un movimiento del precio a la baja, y sienten que pueden aprovecharlo vendiendo, y si los demás participantes venden, ¿qué habrá en el mercado? Interés vendedor, lo que quiere decir oferta, y si hay oferta, ¿a quién hemos dicho que le interesa la oferta? A los traders institucionales que quieren comprar. Ellos necesitan oferta para poder tomar posiciones sin mover el precio en su contra. Los profesionales compran cuando el precio cae y el público vende. Entonces, ¿compro cuando el mercado cae? No necesariamente. Debes huir de la idea simplificada de que puedes reducir tu participación a seguir unas indicaciones sin más. El trading consistente no es un secreto que debas conocer, y que, si lo conoces, te hace ganar. Más bien se trata de que aprendas a comprender que el mercado lo mueven los grandes operadores, que se ven forzados a participar en ciertos momentos y de cierta manera, y que si entiendes lo que están haciendo ellos, podrás participar a su lado en su misma dirección. Pero dime dónde debo comprar. Esa idea es equivocada y no te permitirá desarrollar la competencia suficiente como para ser un trader de éxito. Nadie te dirá dónde debes comprar, ni dónde debes vender. Ese es tu trabajo. Tienes que ser un pensador independiente, objetivo y sistemático, capaz de comprender lo que está sucediendo y capaz de explotarlo de forma sistemática. Debes desarrollar la capacidad de actuar a favor de tu mejor interés y de gestionar tu respuesta emocional. Eso no es algo que puedas delegar en terceras personas. Al contrario, debes desarrollarlo por ti mismo. Los demás pueden señalarte el camino que tú deberás andar, pero tú deberás andar sí o sí. Todo esto es muy frustrante. Sí, lo entiendo, pero no puedes participar en este negocio con el objetivo de ganar si no estás dispuesto a dejar las actitudes infantiles en la puerta. Estás compitiendo en un juego de suma cero, donde las ganancias de uno son las pérdidas de otro. Debes tomar mejores decisiones que tus oponentes y eso no pasará con una actitud infantil basada en el pensamiento mágico. Debes asumir tu responsabilidad y no dejarla en manos de otras personas. Piensa en tus resultados como el reflejo perfecto de tu actual nivel de desarrollo como operador. Si no estás ganando de forma consistente, no delegues ese objetivo en los demás, sino en ti mismo. Debes transformarte para conseguir otro tipo de resultado. Y esa transformación es tuya. Sí, los demás podemos señalar algunas áreas a las que prestar atención y podemos acompañarte en tu camino, pero no lo podemos recorrer por ti. Entonces, ¿no me puedes decir dónde comprar? Sí, claro que te lo puedo decir. Lo que te cuento es que eso no te permitirá ganar. Debes saber dónde comprar, pero también dónde vender. Debes saber qué cantidad tienes que arriesgar, cómo manejar tu posición y disminuir el riesgo. ¿Quieres que lo haga yo por ti? ¿Quieres que opere por ti? ¿O quieres desarrollar la habilidad de ser un buen operador? Ser un trader es algo muy exigente y no es para todo el mundo. Al contrario, es para un reducto de personas capaces de encajar un golpe y levantarse de nuevo. Y encajar otro y volver a ponerse de pie. Un golpe económico y un golpe emocional. Un golpe en la cuenta de resultados y un golpe en la autoimagen y en la autoconfianza. Si lo que quieres es que alguien opere por ti y tome las decisiones de inversión de tus ahorros en tu nombre, tienes muchas opciones a tu disposición. A mí eso no me interesa. Si quieres aprender a tomar tus propias decisiones, debes comenzar por asumir tu responsabilidad. Y si no la quieres asumir, esto no es para ti. Es más, si quieres asumirla y estás dispuesto a luchar y a dar lo mejor de ti mismo, esto quizá tampoco sea para ti. El trading es muy duro. Necesitas un trabajo interior que tal vez ni sospechas que debas realizar. Recuerda, tu cuenta refleja a la perfección tu desarrollo como operador. Yo sí quiero operar por mí mismo. Quiero ser un trader de éxito, pero estoy frustrado. Llevo tiempo en esto y creo que merezco otro tipo de resultados. Ahora gano una operación y pierdo otra. Tengo un día bueno y otros dos malos y por más que aprendo, no logro ser consistente. Y me desespero de ahí que te haya pedido que me dijeras dónde comprar. Lo que te pasa es habitual, no es algo tuyo, no es algo que te pase a ti. Es algo que le pasa a las personas que se enfrentan al mercado. Buscan la solución en el lugar equivocado y ahí no la van a encontrar. Convertirte en trader no está fuera, está dentro. No está en analizar el mercado, sino en analizarte a ti mismo. Y sí, hay un proceso que debes desarrollar. Desde mi punto de vista, te ayudará y mucho comprender cómo funcionan los mercados y sus participantes. Y es muy útil saber si los traders institucionales están interesados en comprar o en vender para participar a su lado. Pero eso es fácil. El mercado habla un idioma que puedes aprender. El reto está en desarrollar el suficiente compromiso contigo mismo como para hacer el trabajo interior que te permita explotar ese conocimiento. Por eso señalas tantas veces la importancia de nuestras emociones. Exactamente. El trader menos experimentado cree que hay un secreto para tener éxito. Y que si aprende tal técnica de análisis o tal otra, logrará la consistencia. Pero el trabajo más importante es interior, no exterior. Da igual que aprendas a operar utilizando canales, que bandas, que retrocesos de Fibonacci o que armónicos. No importa qué bases tu análisis en los fractales o en la correlación de distintos subyacentes, que utilices indicadores técnicos o solamente el precio y el volumen. Todo eso son formas y no debes perderte en el mundo de las formas. Debes ir al fondo, al fondo del mercado para entender que todas esas formas tienen algo en común que debes comprender. Eso te permitirá operar cualquier mercado en cualquier marco de representación y al fondo de ti mismo. Porque tú eres el operador que debe ejecutar el trading. Si operas a través de ti mismo, de tus creencias, interpretaciones y decisiones, debes comprender cómo funciona tu mente y tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando te estresas, cuando te asustas, cuando estás eufórico? ¿Qué pasa cuando estás cansado y tienes la atención dividida? ¿Pero el trading no es más bien algo mecánico, algo exterior? ¿No estás obteniendo información del mercado y tomando decisiones? ¿Por qué dices que es tan importante la parte emocional? Entre tú y el mercado están tus ideas. La información que el mercado pone a tu disposición debe ser interpretada por tu sistema de creencias. Con ellas das forma a lo que está sucediendo y con ellas tomas decisiones. En determinadas situaciones, tu capacidad de percibir esa información queda sesgada, por ejemplo, cuando tienes miedo. Si estás activado a nivel emocional, es probable que des más peso a ciertos elementos y que menos valores otros. Puedes quedarte literalmente ciego a determinada información que no verás hasta que la amenaza haya pasado. Tú eres tu mejor ventaja en el mercado. Pero debes estar en condiciones óptimas y eso no es posible si no te conoces y has hecho el trabajo interior necesario. Y lo peor de todo es que tendrás tendencia a buscar soluciones fuera de ti, a perseguir otros mercados, otros sistemas y otros indicadores. Porque no puedes creerte que tú seas el responsable único de tus resultados. No puedes concebir que si quieres ganar dinero te lo hagas perder. Que si quieres el éxito como operador, sabotees tú mismo tus decisiones. Eso es tan aberrante que apartas la mirada y buscas fuera. Y es por eso que preguntas dónde debes comprar. Ese camino no te llevará donde quieres ir. Por un lado me entristece lo que me dices. Porque desearía que hubiese una forma más sencilla de ganar que no me pidiera cambiar de esa manera. Me siento inseguro ante lo que me dices. Porque no sé si yo puedo cambiar. No sé si puedo convertirme en alguien distinto. Pero por otro lado me siento esperanzado. Porque el trading me gusta mucho. Y lo que dices tiene sentido para mí. El trading es una aventura apasionante. Que te permitirá conocerte mucho mejor. Y si te has dado ser un trader consistente, verás recompensado tu esfuerzo. No solamente con dinero y tiempo. Sino con la satisfacción de haberte enfrentado a ti mismo. Y haberte hecho ganar. Gracias por seguir nuestros vídeos. Si quieres saber más sobre nuestro programa de formación y entrenamiento para traders. Visita tradingdefuturos.com O ponte en contacto con nosotros a través del email o del teléfono que ves en pantalla. Nos vemos en el mercado.